La Biblia La Biblia Yo te diré en la divisa de mi tierra De mi tierra hospitalaria Allí donde oigas la isla Que están al mar Que están al mar Y de Canarias Que están al mar Y de Canarias De mi tierra De mi tierra Que están al mar Y de Canarias Quieres que te pongan la mantilla Gracias.